entregan vehículos para el traslado de pacientes a establecimientos de salud de la provincia de Palena. Los móviles, que tuvieron una inversión de 106 millones de dólares de pesos, se utilizarán además para visitas domiciliarias y atención de emergencias de los hospitales de Chaitén, Futaleufu y Palena. Jorge Tagle, director del Servicio de Salud del Reloncabí, destacó la importancia de esta adquisición para mejorar el sistema de salud en la zona. El presidente del Consejo Regional, COR, Fernando Hernández, dijo que estos vehículos ayudarán a atender a las personas que viven en zonas rurales. El Servicio de Salud del Reloncabí informó que está contemplada la entrega de ambulancias para reforzar los servicios de emergencia Yesenia Márquez Fuente, Bio Bio Chile. El Servicio de Salud del Reloncabí,